Señor policía Por Dios Mariana, te despiendo también Porque tengo misma gana Por policía y su acompañante Me quemo pa'lante Despiendo a Mariana Que hay chabonistas de presentación Mariana es la dueña de mi corazón Ay Mariana, por Dios Mariana Te despiendo también Porque tengo misma gana Ay Mariana Por Dios Mariana, te despiendo también Porque tengo misma gana Ay Mariana Por Dios Mariana, te despiendo también Porque tengo misma gana